Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Pues soy Pablo Castillo en una nueva charla de cuarentena. Bienvenidos de nuevo. Estamos ya en el episodio 14, así que bueno, esto durará pues lo que dure la cuarentena y mientras tenga personas a las que entrevistar. Así que si tenéis alguna sugerencia, pues ya sabéis, podéis dejarla por aquí e intentaremos contactar con esas personas. Bueno, hoy tenemos una persona muy especial que ya estuvo con nosotros aquí en el canal. Os dejo por ahí el vídeo en el que estuvo con nosotros en un live talk presentando su libro muy muy interesante que os lo recomiendo y no os lo perdáis y si podéis incluso conseguirlo ahora pues es una buena lectura para estos días de confinamiento. Pero bueno, hoy vamos a hablar con Albert Yorkera, ya sabéis, periodista especializado en el mundo del trail running que además trabaja para ISF, lleva todo el tema de la ISF, International Scare Running Federation y además, bueno, ya nos dirá él la otra cosa, pero ha sido uno de los artífices de este reto que tanto ha unido a la comunidad del trail running que ha sido el yo corro en casa challenge, yo me corono, ¿vale? Aquí estáis viendo los hashtags que han sido oficiales. Pero bueno, una vez pasado el reto y aquí os dejo también, no sé dónde irá, el vídeo en el que Irene y yo participamos en dicho reto por aquí por las escaleras de casa, pues vamos a hablar con él acerca de cómo ha sido la gestión, la creación del reto y por supuesto todo el desarrollo y más o menos qué se ha conseguido y si los creadores están contentos o no con lo que se ha conseguido. Así que bueno, como siempre os digo, vamos a ver aquí al otro lado del Skype a ver si tenemos a Albert con nosotros y a ver qué nos cuenta. ¡Hola Albert! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno Albert, buenos días. Bienvenido de nuevo a este tu canal y aquí nos encanta tenerte cada vez que podamos. Y bueno, pues nada, vamos a empezar un poco hablando de ese reto tan bonito que se ha desarrollado durante este pasado fin de semana y en el que has estado bastante involucrado, más que bastante. Así que cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fue la gestión, o sea, no la gestión, la gestación del reto Yo corro en casa challenge, yo me corono? Bueno, ha sido una locura en principio todo lo que ha pasado. Realmente, además de cómo surge, es una historia en sí misma alucinante. Todo sale de un pique entre amigos en Twitter. Yo recuerdo que yo con el confinamiento empecé a correr en mi casa, en mi pasillo, no tengo tinta ni nada, y un día hice 21 kilómetros dentro de casa y lo colgué en Twitter y entonces Pau Capet y Toful empezaron como a entrar y a hacer broma y a decir que nos estamos volviendo locos y empezamos a bromear con que acabaríamos haciendo una maratón dentro de casa. Y entonces alguien dijo, no hay narices de hacerlo. Como que no hay narices. Y en ese momento yo ya tenía en mente hacer algo y en el mismo Twitter lancé como un reto. Un tuit y al cabo de cinco minutos volví a entrar y lo borré porque pensé, igual aquí podríamos montarlo un pelín mejor y animar a la gente. Yo hacía tiempo que le daba vueltas a una idea pero no acababa de tenerla definida. Porque me acuerdo de un día que estaba corriendo solo y pensaba dentro del pasillo que es muy triste. Realmente estamos todos separados y a raíz de pensar, solo de hablar con Pau y Toful yo estaré corriendo solo en mi casa pero sabré que ellos lo están haciendo y en cierta manera lo estaremos haciendo juntos. Y poco a poco se me fue como encendiendo bombillas y creé un grupo con Pau y Toful primero y ellos rápidamente también entraron en ello, empezaron a aportar ideas. Se me ocurrió hablar con Kilian. Kilian ya lo había visto y al momento también dijo que sí. No tuve que convencerle nada. Me parece súper chula la idea. Pau había hablado con Jordi Saragosa, también lo unimos al grupo. Y ahí un poquito empezamos a lanzar ideas. Yo creo que todo el mundo y mucha gente que ha participado estamos en casa y nos sentimos impotentes porque sientes que no puedes hacer nada para ayudar en esta situación. Sí que es verdad que lo que puedes hacer es quedarte en tu casa, que ya es importante. Pero a mí me parece como muy pasivo. Yo veo los médicos que están en primer lugar importando a esto. Y rápidamente fue saliendo un poco todo, de decir, oye, vamos a hacer algo. Lo principal es que sea solidario. Luego, a mí me parecía, yo a raíz de publicar en Twitter, hubo mucha gente que empezó a decir, pero tú corres en el pasillo. Y digo, sí. Y hubo gente que empezó a correr en el pasillo, o sea, que era otro de los mensajes que queríamos dar. Oye, se puede correr dentro de casa, aunque sea una locura, aunque sea mucho mejor fuera. Y al final le fuimos dando forma a la idea y definiendo un poquito, sobre todo, el mensaje que queríamos lanzar, que era ese, uno, que fuera algo solidario. Es decir, nosotros no hemos tocado ni un euro. Todas las aportaciones iban directamente. Elegimos Yo Me Corono porque creo que es un proyecto muy serio. Como podríamos haber elegido cualquier otro, pero al final también es verdad que este proyecto está buscando una vacuna y una cura que al final, si sale, se va a beneficiar todo el mundo de esto. No solo una entidad, que sí que es verdad que igual está en Cataluña, pero que trabaja para todo el mundo. Entonces, las tres líneas que marcamos era esa. Una, yo corro en casa, vamos a hacer deporte dentro de casa, vamos a motivar a la gente a hacer deporte dentro de casa. Yo, por ejemplo, a raíz de hablar con ellos, ya me empezó a entrar en la cabeza de hacer una maratón en casa, que al final aún no la he hecho, pero es como buscarle a la gente un reto, una motivación para correr. Y la otra, pues nada, la importancia de decir, hacer deporte en casa y aunque no lo hagas, quedarte en casa. Porque creo que otro mensaje muy potente de este reto es que gente como Pau Otoful, que son de los mejores del mundo, se están quedando en casa y no están entrenando fuera. Incluso Kilian, en Noruega, él no está confinado, él puede salir fuera. Y se unió a este reto de decir, me voy a quedar en casa para resaltar la importancia de esto. Entonces, realmente había unos valores muy fuertes detrás de esto, todos criamos en eso. Incluso, te voy a contar una anécdota que pasó. Bueno, empezamos a hablar y yo creé, yo traté de todo esto que habíamos hablado, estas ideas de ponerlas dentro de una especie de reglamento o darle forma. Y lo alojé en mi página web porque no queríamos comprarme un dominio porque, ya te digo, es que era súper amateur, éramos seis personas porque, aparte de Jordi, se unió su pareja. Entonces, digo, bueno, pues la alojamos en mi página web y empecé allí a redactarlo y lo publiqué en internet porque mi página hacía dos años que no la actualizaba. Yo pensaba que nadie lo vería y lo tenía allí publicado para que ellos entraran y lo vieran, ¿no? Porque al final yo lo estaba redactando, pero era un proyecto de todos, ¿no? Y yo les decía, oye, entrad, mirados esto, a ver qué os parece. Realmente es un grupo de gente, yo creo, muy inteligente que ellos han aportado muchas cosas y lo han redondeado mucho, ¿sabes? Y si quieres hacer alguna pregunta me cortas. No, tranquilo, porque la verdad que la narración de esa gestación del evento está siendo muy interesante. No te preocupes, la verdad. O sea, ibas a, bueno, a contar esa anécdota y a... Sí, sí, sí. La anécdota, de hecho, y esto no hay mucha gente que lo sepa, el reto, en principio, como Kilian, Pau y Toful y yo íbamos a hacer una maratón, pusimos, se llamaba 42K en casa. Ese era el primer nombre. Qué bueno, qué bueno, interesante. Y yo lo puse en la web, pero había muchas cosas que las ponía ahí sin pensarlo bien para luego que lo vieran y ellos aportaban, ¿vale? Entonces, ese fue el primer nombre y lo publiqué ahí y resulta que nosotros habíamos pensado, yo sí que diseñé también un poquito cómo la estrategia de comunicación al final es lo que me dedico y habíamos planteado que el martes pasado a las 9 de la noche, que es hora más punta, que lo lanzáramos todos de golpe, ¿no? Rollo en plan, boom. Y lo que pasó es que el lunes mi página estaba online, ya te digo, yo digo, esto no lo va a ver nadie, no va a aparecer en ningún lado. Y veo a las 10 de la noche, a las 11, veo un tuit de running.es, que además tiene como 25.000 seguidores, hablando del reto, ¿vale? Y además, en 42K en casa y tal, y yo me quedé allí en plan, wow, había muchas cosas que teníamos que acabar de definir, porque es que lo hicimos todos, la gente no se lo puede imaginar, pero era todo sobre la marcha, ¿sabes? Y yo lo veo y digo, madre mía, digo, bueno. Y además lo que pasó es que ese tuit lo vio gente y aunque estaba todo muy bien explicado, de decir, oye, vamos a hacer una maratón, pero la gente puede hacer la distancia que quiera, el donativo que quiera, tal, ya hubo gente, un par de personas que entraron y dijeron, es que estáis animando a la gente a hacer maratones en casa. Bueno, sabes que siempre tiene que haber gente que son lo que llamo yo los justicieros del teclado. Sí, sí, y realmente sin leerse bien todo, porque estaba súper explicado y de verdad que fuimos súper cuidadosos en la comunicación, porque al final, a ver, si nos quedamos en casa para que la gente no se haga daño, lo que no vamos a hacer es promover a la gente a... Pero yo les dije, digo, el martes lo vi y como me puse nervioso, porque digo, a ver, si no ganamos nada y encima vamos a tener problemas. Y es verdad que una de las cosas que habíamos hablado es decir, el yo corro en casa, ¿no? Hacerlo como más sencillo todo. Y yo el martes les dije, sé lo que va a pasar. La gente tiene, a veces tiene muy poca capacidad lectora y se van a quedar en esto y no queremos esto. Entonces, yo unilateralmente lo cambié por yo corro en casa, que creo que incluso esta anécdota sí que es verdad que nos sirvió para mejorarlo, porque el yo corro es como llega mucho más. Sí, además le has abierto a más gente que a lo mejor no se sentía capaz de hacer 42 o no tenía ganas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, a mí me apetecía hacer media maratón y a Irene hacer 10 kilómetros, porque, por ejemplo, nuestro reto ha sido casi todo en las escaleras de casa. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, claro, dices, pues mira, al abrirlo yo creo que se expandió mucho más. Y bueno, ahora nos contarás. Porque realmente al principio nació más como algo, ya te digo, casi no competitivo, pero sí centrado en distancias. Incluso yo había puesto un mínimo de dinero de donar. Y luego, hablándolo en el grupo, me dijeron, mira, hay gente que lo está pasando mal ahora mismo. Y realmente a nosotros no tenemos ningún coste más allá de nuestro tiempo. Entonces, si ponemos, si la gente pone aunque sea un euro, ya es más que nada. Entonces decidimos, mira, yo corro en casa, la gente que haga la distancia que quiera, como si es un kilómetro, y que aporte lo que quiera. Y al final, ahí lo lanzamos, lo lanzamos el martes. Y al principio sí que es verdad que tuvimos rápidamente, evidentemente, los medios de trail, la gente del trail, lo lanzasteis mucho, pero no saltó todavía a lo que es prensa más general, ¿no? Pero evidentemente también al estar Kilian y Pau y Toful, no nos engañemos. Llegan a mucha gente y rápidamente cogió velocidad. Pero sí que es verdad, y esto lo comentábamos antes y es algo que quiero dejar muy claro, es que sí que hay un equipo que hemos estado ahí metidos y empujando, pero yo he sentido, yo que trabajo en comunicación, lo que ha pasado no lo había visto nunca, porque a mí era gente como vosotros que me estáis constantemente enviando mensajes, rollo, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo sacar? ¿Puedo? Y yo vi incluso carreras, carreras concretas que me escribían, que a veces son como más comerciales, medios de comunicación, ¿qué podemos hacer? Y yo les decía, mira, cualquier cosa que podáis hacer nos va a ayudar, colgadlo, tal. Y realmente, porque al final me desbordé tanto que casi la comunicación que podía hacer yo o ellos era mínima, fue la gente cogerlo y pum, pum, pum lanzarlo. Gente también, los participantes, yo vi mucha gente de clubs animando a la gente del club a sumarse y bueno, realmente el primer día fue así, el miércoles ya empezó, que además mientras lo estábamos lanzando, íbamos añadiendo las imágenes, el logo, no los teníamos, el martes cuando lanzamos no teníamos nada, era una imagen de Google de una persona corriendo en una cinta, era súper cutre y también al entrar Jordi y María fuimos diseñando un logo, ¿no? Realmente yo creo que desde fuera se veía como mucho más currado de lo que realmente había porque éramos tres personas más los corredores en su casa. Sí, a nosotros incluso nos preguntaban ya el miércoles, nos preguntaban gente de Estados Unidos, gente de Sudamérica que ve nuestro canal, que cómo podían colaborar, que cómo podían sumarse al reto, o sea, fíjate cómo la bola se fue montando de forma tan interesante y tan bonita, ¿no? Sí, fue una pasada y realmente hubo mucha gente de Sudamérica, lógicamente, porque esto lo lanzamos en castellano, yo en algún momento me planteé con ellos, es que si ponemos la web en inglés y francés, ya hubiera llegado todo el mundo, pero realmente también ellos me dijeron, para, para, porque si seguimos así se nos va a ir de las manos y realmente, porque íbamos todo el rato lanzando ideas, ¿no? Fue muy bonito porque todo el mundo estaba súper implicado y era un ejercicio de creatividad muy bestia, ¿no? Y por ejemplo, hay detalles muy tontos, pero que han dado con el clavo y han sido el éxito de esta, de esta, el dorsal, la tontería del dorsal, porque yo cuando, yo esto lo defendí mucho con ellos, digo, yo estaba obsesionado con que hubiera un dorsal, aunque fuera simbólico, y digo, y dar, otorgar un número, que mucha gente luego me escribía y me decía, es que no tengo número, o es que puedo usar tal número, y yo les decía, pero si es que da igual, o no me has asignado un número porque no daba abasto, digo, si da igual, descargaros el dorsal, pintaros el dorsal, os lo ponéis, hacéis el donativo, eso sí, les pedíamos que se registraran porque si no, caíba un poco de follón también, porque la gente no se registraba, si no, no podíamos contabilizar, pero me hacía gracia porque como pedían como, y si no llevo el número correcto, si realmente era, ¿sabes? Sí, daba igual, daba igual, exactamente. Si nosotros, por ejemplo, como te puse un tuit por ahí gracioso que era, bueno, como ya no, yo eso que es de la impresora, yo no sé lo que es eso, me pondré con las tijeras, y efectivamente, pues cogimos un folio y nos pintamos el dorsal exactamente igual que vosotros lo habíais hecho, o sea, y así ha habido cantidad de gente con mucha creatividad haciendo eso, la verdad, pero al final era muy bonito el poder tener ese dorsal, ¿no? Sí, de hecho, el diseño del dorsal, pensamos en muchas cosas, y el diseño del dorsal era súper, podíamos haber hecho un diseño súper currado, pero hicimos un diseño súper sencillo porque sabíamos que mucha gente no tiene impresora en casa, e incluso en la web lo poníamos, y en el email que yo mandaba, si no puedes imprimirlo, dibújatelo, y realmente fue terriblemente bonito ver gente como, yo he visto por encima dorsales pintados, los mensajes, luego se unieron familias a pintar dorsales para niños, y esta realmente también yo creo que le ha dado mucho éxito al Challenge, más allá de lo recaudado, ¿no? Y nosotros lo hemos hablado mucho internamente, que sí, que hay un dinero recaudado que ha sido una barbaridad, pero las experiencias, y te aseguro que me están llegando emails de gente explicándote lo que vivieron, y te aseguro que te hacen llorar, porque gente que te está diciendo que se unieron, gente que perdió a familiares por el COVID y que pintaron el dorsal, mucha gente que te decía antes de la carrera, incluso élites, estoy súper nervioso, rollo, me siento como antes de una carrera, gente que ha corrido UTMB y tal, que te escriben y te dicen, este es el dorsal más especial de mi vida, por la situación, o porque se lo ha pintado su hijo, y gente que me dice, lo voy a marcar, lo voy a guardar, y creo que realmente estas cosas, más allá de lo que se recaudó y de la gente que se unió, creo que esto, además, en una situación en la que estamos viviendo, que esa era otra, ¿no? Nosotros lo que pretendíamos era crear algo positivo dentro de una situación negativa, que si te fijas, cada noche sacábamos el recuento y nosotros queríamos crear algo positivo, y eso fue al final lo que se logró. Y ha sido eso, porque ha sido una noticia que además se ha expandido en el tiempo, debido a todo el proceso, todo este fin de semana, a todo luego, la gente conforme iba haciendo el reto, todo en Instagram, en Twitter, en Facebook, poniendo por los dorsales o tal o cual, y todavía va a seguir, o sea, la historia, ¿no? Va a seguir esa historia tan bonita, que llega a un punto a eso, a decir, ostras, que no todo es malo, que podemos hacer cosas buenas durante estos días y podemos ayudar de una manera o de otra, ¿no? Y creo que eso es lo que va, aparte de lo que tú bien dices del dinero que se ha recaudado, eso es lo que va a llegar más a la gente, ¿no? Yo también me sentí súper nervioso con el dorsal, además lo grabé, no sé qué, y era una sensación, bueno, era decir, joder, es que voy a hacer 21 kilómetros aquí en la escalera y, bueno, vale, yo he corrido ultra, he corrido tal, pero la sensación era como decir, es un reto y, además, sabías que había mucha más gente en el mundo haciéndolo a la vez que tú y eso era como, pues eso, sentirse en comunidad, que es algo que dice Irene en el vídeo que hemos subido nosotros, sentirse parte de esta tribu que somos, de personas que amamos este deporte y a la montaña y demás y que podemos obviar que no estamos en la montaña, pero no dejar de amar este deporte ni vincularnos a esta tribu, ¿no? Que al final hace cosas bonitas cuando se pone. Realmente esa era exactamente la idea, lo que pasa que es verdad que cuando tú lo planificas no sabes esto cómo va a llegar a la gente, pero es exactamente lo que te decía, ¿no? Yo, por un lado, pensaba cómo podemos, de alguna manera, hacer una carrera y cómo podemos que, aunque estemos corriendo solos, nos sintamos que hay más gente corriendo con nosotros y luego pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Al juntarse también tantos élite y tal, a mí me escribía mucha gente y me decía que estaba súper ilusionada porque era la primera vez que iba a correr con Kilian Jornet, aunque, pero es verdad, porque nosotros igual hemos estado en alguna carrera en la que él estaba, que luego ya no lo ves nunca más, pero para mucha gente era, es que me habéis dado la oportunidad de correr con ellos, ¿no? O de lo que tú dices, de saber que en todo el mundo, y luego también pasó muchas cosas de las que tú me estás diciendo, de decir, gente que se planteó retos que no había hecho nunca, de correr media hora dentro de su casa, de correr 21 kilómetros en escaleras, gente que corrió en cinta, y eso ya hasta a nivel deportivo también es bonito. Incluso a mí ha habido gente que me ha dicho, oye, yo a raíz de esto ya he seguido corriendo o haciendo, que era la idea, ¿no? Yo es lo que también quería demostrar de una manera muy humilde, decir, oye, yo empecé a correr en casa, no me lo hubiera pensado en mi vida, pero ante esta situación tenemos que adaptarnos y buscar cosas diferentes y positivas. Y entonces fue, al final realmente fue una unión de muchas cosas, ¿no? El reto deportivo, la solidaridad, yo noté que había mucha gente que sentía que quería hacer algo y no sabía cómo hacerlo, y esto le dio la excusa, entre comillas, para dar un donativo. Y luego el hecho de que me llegaron muchos mensajes también, que realmente te ponen la piel de gallina, de decir, es que yo he estado dos o tres semanas solo en mi casa, sin ver a nadie, y ese día, por primera vez, me sentí como acompañado. Sí, eso era una de las partes más importantes, porque es verdad que te sentías, incluso estabas, pues yo estaba pintando el dorsal y sentía que unos minutos después mucha más gente iba a estar haciendo lo mismo que íbamos a hacer nosotros. Entonces, bueno, es una sensación que no tiene por qué ser verdad puesto, porque había desde las nueve hasta las nueve de la noche, ¿no? Pero era esa sensación de decir, estamos todos a la vez en este barco y todos haciendo algo así. Fue un puntazo, yo creo, hablando con Jordi, hicimos un live que está en YouTube, que lo podéis recuperar, si podéis poner el link. Eso fue, se encabezó Jordi Zaragoza. Yo estaba más en la parte del reto, y yo le decía, bueno, Jordi, yo creo que si logramos el reto, hemos cumplido de sobras. Y él se empeñó en eso, ¿eh? Y además, ya como guinda del pastel, logramos que a través de teléfonos móviles y con un programa desde casa, mostrar a Kilian, Pau y Toful en vivo, desde internet, haciendo el reto. Con lo cual, pasa que casi no tuvimos tiempo de comunicarlo, pero hubo gente que estaba haciendo el reto y estaba viendo a Pau. Y luego pusimos, conectamos con Azara, conectamos con Luis Alberto, conectamos con Marta Galimán, con Eduardo Hernández, varios corredores de élite, Sheila, que también lo estaba haciendo en su cinta. Es decir, la gente no solo lo hizo con ellos, sino que encima pudo verlos. Sí, eso fue chulísimo. Además, aquí abajo dejo el link para que la gente lo pueda ver, porque fue muy bonito, la verdad. Era, pues eso, decir, mira, ¿qué lo están haciendo a la vez que yo lo estoy haciendo? Sí, luego mucha gente lo que nos comentaba, por ejemplo, si no lo han visto, que lo vean, porque me decían, es que he visto como otra cara de Kilian, como más abierto, más extrovertido. Y yo les decía, digo, es que Kilian es así. Realmente, él es así. Y se le notaba diferente porque estaba, entre comillas, entre amigos y haciendo algo que le gustaba. Igual que Pau, se le ve súper payaso, pero es que Pau es así. Entonces, creo que incluso para la gente que lo vea, se van a sorprender, porque van a ver realmente la cara humana que tienen estos deportistas. No se lo pueden imaginar. Sí, sí, la verdad es que era eso. Además, estaban en su casa, estaban tranquilos, estaban entre amigos. Y ahí es cuando ves a la persona más como es ella. Bueno, Albert, yo creo que para ir finalizando, porque esta entrevista, ya os digo siempre cuando las pido, que son cortitas, no quiero robaros un montón de tiempo, aunque todos tenemos tiempo, pero bueno, hay que saber. Pues un poquito, define cómo ha resultado el reto al final, podemos decir por terminar en número, en cifra, un poco de grosso modo, y ahí vamos terminando, si te parece bien. Sí, bueno, como te decía, fue creciendo. Ya el día antes, el viernes, cerramos en 50.000 euros y 5.000 personas apuntadas, que nos parecía 56.000 euros. El mismo sábado, entonces sí que salió ya en tele, sobre todo en TV3 y tal, y ya fue la explosión y al final a las 9, nosotros decidimos cerrarlo a las 9 de la noche, porque ya tampoco no dábamos al abasto y cerramos con, al final hubo 7.000 personas que se apuntaron, 7.500, que se descargaron el dorsal y tal, y calculamos por las aportaciones 83.000 euros. Eso es lo que se recaudó, que ya te digo, además es muy bonito, porque había gente incluso que me escribía y me decía, oye, yo estoy en un ERE, no tengo dinero, pero ¿puedo aportar 5 euros? Y yo decía, claro, digo, como si quieres aportar uno. Y realmente, yo es lo que digo, porque, bueno, realmente la valoración de todo el mundo, los corredores que estuvieron implicados, todo el mundo súper agradecido y súper contento, los mensajes que yo he recibido luego, ya te digo, son, incluso he pedido a gente que me vuelva a escribir, porque quiero leerlo todo con calma, y no te puedes imaginar la cantidad de felicitaciones y mensajes bonitos que recibes, ¿no? Yo lo que no me canso de repetir cuando lo veo, es que sí, que es verdad que nosotros hemos estado adelante, pero como te decía a ti, esto ha sido un éxito colectivo, y que yo creo que cualquier persona que haya participado y se haya puesto el dorsal, tiene tanto mérito y tanta responsabilidad en esto como Kilian o nosotros, porque si al final nosotros lo hubiéramos lanzado y nadie se hubiera sumado o se hubieran sumado 100 personas, que eso lo hablamos, vale, ya hubiéramos hecho algo, hubiéramos aportado algo, pero no hubiéramos logrado esto, entonces, ya digo, sí que es verdad que ha habido gente que, luego yo ya viendo cómo iba, casi no dormí, casi no comí y tal, porque creo que valía la pena, pero siento realmente que del primero al último, y eso lo he visto en algunos posts, decir, guau, lo que hemos logrado, de gente que participó, y realmente yo lo siento así, ¿no? fue una muestra de solidaridad deportiva y humana colectiva, como pocas veces se ha visto, más en unos tiempos en los que realmente creo que lo necesitamos más que nunca, y realmente es eso, es una iniciativa que es muy bonita, que yo creo que casi sin querer ser pretencioso, pero quedará para la historia, y de hecho lo que me estoy encontrando hoy y ayer, es que me ha contactado mucha gente de otros países, gente de otros deportes, que quieren hacer lo mismo, que quieren que estemos delante, y bueno, lo hemos hablado con Jordi Zaragoza, y realmente hemos decidido, gente que nos pide que lo volvamos a hacer, y hemos decidido que nosotros no lo vamos a hacer otra vez, por varios motivos, no me quiero extender, pero realmente, o sea, nosotros no hemos vivido estos días, no he visto a familia, no hemos sacado ni un euro, estamos súper satisfechos, pero también pensamos que la idea está ahí, hay gente que me ha preguntado, puedo coger cosas de la idea, yo les he dicho, por supuesto, o sea, si esto que hemos creado entre todos, sirve para que en otras partes del mundo, se cree algo bonito, siempre que sea totalmente benéfico, que nadie gane dinero para él mismo, y ayude a otra gente, adelante, yo incluso sí que me he ofrecido a asesorarles, a explicarles, lo que para mí ha funcionado, lo que yo ahora cambiaría y tal, pero sí que es verdad que nosotros hemos decidido, no involucrarnos a corto plazo en cosas como estas, porque también al final tenemos que mirar un poco por nosotros, porque realmente estamos fundidos mentalmente, pero que la iniciativa está ahí, que si sirve para, de hecho, seguro, ya te digo, que en los próximos días o semanas, vamos a ver un, yo corro en casa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso algo, ya también me han contactado gente para hacerlo en ciclismo, y bueno, al final, es eso, si de un pique entre amigos en Twitter, acaba saliendo algo que ayuda a tanta gente alrededor del mundo, pues mira, sientes que un poquito, has puesto dentro de toda esta situación tan negativa que estamos viviendo. Pues sí, la verdad que, más que un poquito habéis puesto, y oye, pues si, oye, otras personas se suman a la iniciativa, o la replican y demás, como tú bien dices, siempre que sea de forma benéfica, y que no haya detrás un interés económico, pues oye, bienvenido sea, yo creo, ¿no? Pues Albert, te agradezco muchísimo que todavía, que sigues estando tan ocupado, pues nos hayas dado este ratito de charla, y hayas dado esa visión, un poco del backstage, de esta pedazo de iniciativa. Te lo agradezco mucho, la verdad, y bueno, pues gracias de verdad, por tu esfuerzo, y por el de todos los que habéis estado ahí detrás. Sí, no, nada, y también gracias a vosotros, porque es lo que hablábamos, es ese tipo de gente que abunda tanto en el trail, que cuando hay una cosa de estas, de seguida, os montáis en el carro, y empujáis, Que al final es el espíritu de este deporte, así que nada que menos que estar aquí, y explicarlo. Pues muchas gracias, de verdad, y ojalá que esta cuarentena dure ya lo menos posible, y podamos vernos en alguna de esas carreras, en las que nos encanta a todos vernos, o simplemente en el monte, no tiene por qué ser en una carrera, en una gran quedada nacional, o en algo así, cuando se pueda hacer. Bueno, bueno, y a todos vosotros y vosotras, pues muchísimas gracias, creo que ha sido un documento excepcional, el poder saber cómo se gestó todo esto, y cómo salió adelante, gracias a todos, porque ya lo ha contado Albert, y nada, pues lo dicho, sed muy felices, haced caso de las recomendaciones, y de las cositas que nos piden las autoridades, quedaros en casa, que ya va quedando menos, y si no queda menos, pues lo que haga falta, y nada, aquí seguiremos intentando, pues poner nuestro granito de arena, animaros un poco, acompañaros con estos vídeos, recordad que podéis descargar, aquí lo tenéis, el libro de Irene, correr es más que correr, que lo tenemos gratis en la web, para el que lo quiera, y lo pueda leer estos días tranquilamente, y nada, lo dicho, muchas gracias, sed felices, y cuidaros, hasta luego.